qué onda compañeros aquí mi segundo vídeo respecto al coronavirus ya tiene que dos tres semanas que hice el primero pues la cosa está complicado y hay más casos más contagios más las defunciones y habíamos buscado la manera de llevarla no de sobrevivir ver qué hacer empezamos a vender comida entre los vecinos y las colonias cercanas y salía para que nosotros podamos comer también pero conforme ha pasado el tiempo y hemos visto que no esté que no ha mejorado pues la pinta también ya ha bajado y ha bajado también con nuestros ingresos y ya estamos casi al límite y es que a veces ya hay ley seca del estado se ha decritado la fase 3 todos están este la reta si están bien asustados antes me encuentro en los bancos haciendo unos trámites de ahí mucha cola que susana distancia ya saben tenemos que hacer todo y pues está no está difícil no es imposible nada más hay que estar pendientes sí sí es en vivo disculpen ahí les decía Pues no es difícil No es imposible Nada más hay que ver cómo Racionar la comida, el dinero que queda El problema es que Cuando estás en un grupo Y en ese grupo Hay uno o dos Que no logran Llevar a la par con los demás Chingas cuando te pones a pensar Va a empezar este cabrón Con tus pendejadas Y te chingas el día En cambio si ellos te la llevaban a par Con los demás pues a todo Ese es mi caso Llevarlo tranquilo Y todo Y mientras haya un poco de fluido Yo tenía Unas colecciones De unos caballeros Midcloth Caballeros del Zodíaco Y gracias a la venta De ellos logré pagar Este La plata que es de mi esposa Voy a pagar el mío Nada más que me depositen La nube Porque todavía está en el aire La nube Mi lana Apenas caiga Ya puedo pagar el mío Y pagando eso Pues me liberan Mi tarjeta Y este Puedo Sobrevivir Un mes más Porque lo compro Y en un mes lo pago Y si no tengo lana Pues mi pedo Pues se tienen que aguantar Hasta que yo lo pague Eso es de ley No me van a meter al bote Por mil pesos Nada más por comprar comida O tal vez puede Pero al menos Mi familia ya comió A la verga Así que Pues Por lo menos A eso estoy tranquilo No hay mierda Ya saqué lana Para pagar mi tarjeta Para sobrevivir Un mes Un mes Y ahorita nos acaban de decir Que es la Que se extiende Hasta el 30 de mayo La cuarentena 30 de mayo El 30 de mayo Ya se supone Que es el último día Y ya podemos reactivar Estas actividades Qué curioso Aquí en frente de mí Hay una Mis chocanas Donde vendían Pues jugos Helados Y paletas Esto día anoche Estaba abierto Aquí en medida Hemos alcanzado Una Una temperatura De casi 45 grados Es el calor Terrible Aunque no sea esencial Pero sí Hacía falta Y vean Qué le pasó Hoy al pobre Tiene su línea Roja De clausurado Vale o queso Y ni siquiera Estaba amontonada La gente Nada No se pudo Ceta Ahorita Tengo amra Muy bien amigos Pues terminamos La transmisión Del día de hoy Porque me toca entrar Hasta luego